A la mierda las policías Ya valió verga pues ¿De qué se trata esto? Jure perra Una buena Muy buena No me jodas Ahí estamos Bien, bien Estamos bien, estamos bien Adiós hijo de perra No me jodas Me largo Me bailaré por tanto Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Gracias!